Gracias amigos por estar aquí, les saluda Fray Nelson Medina y esta es ya la octava temporada en nuestro magazín en familia. Gracias al equipo humano y técnico que hace posible este magazín, gracias a ustedes por abrirnos un espacio en su tiempo, en su hogar y en su corazón. Cada temporada tiene 13 capítulos, nuestra séptima temporada, la anterior, la dedicamos a examinar algunos santos, descubriendo que estos personajes son menos extraños de lo que creemos, son seres humanos que han tenido un encuentro realmente divino. Pues lo mismo sucede o puede suceder con nosotros, ese es el propósito o ese fue el propósito de la séptima temporada. Ahora, ¿a qué vamos a dedicar esta octava temporada? Pues te lo voy a formular con una pregunta. A ver, si alguien nos dijera, ¿qué es aquello sin lo cual no puede sobrevivir un país? Seguramente pensaríamos, por ejemplo, en el agua, pensaríamos en el medio ambiente, tal vez alguien mencionaría la agricultura, otro se iría por el comercio, quizás algún joven mencione la tecnología. Pero hay algo muy interesante que encontramos en el mundo antiguo. Hombres como Aristóteles o como Platón pensaron que para que los seres humanos podamos vivir en comunidad, es decir, para que podamos convivir, se necesita algo distinto, se necesita algo adicional. Es decir, no le quitamos importancia ni al medio ambiente, ni a la alimentación, ni al agua, ni al comercio. No, no le quitamos importancia a nada de eso. Más bien, sumamos una respuesta que para ellos era muy importante y seguramente lo va a hacer también para nosotros. O por lo menos ese es el propósito de esta octava temporada. A ver, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué se necesita para que los seres humanos podamos convivir? Oye, cuando uno pronuncia esa pregunta en voz alta, descubre que es supremamente importante. Porque una cosa es vivir, otra cosa es sobrevivir y otra cosa es convivir. Sobrevivir es lo que mucha gente hace y para que un ser humano sobreviva, a veces lo que se necesita es, bueno, darle un poco de alimentación intravenosa, conectarlo a un respirador. Eso es el simple sobrevivir. Pero si queremos hablar, por ejemplo, de convivir, es decir, de vivir con otros, nos damos cuenta que el convivir trae una serie de derechos y una serie de deberes. Uno no puede convivir con otras personas si no siente más o menos firmes unas cuantas cosas. Por ejemplo, si siento que mi vida está continuamente amenazada, pues eso no es vivir. Y yo no puedo convivir en un lugar así. No es lo que yo escogería en todo caso. Pero si yo tengo derechos, quiere decir que los demás también tienen deberes. Esa conexión, esa hermosa articulación entre los derechos y los deberes la expresaban los antiguos a menudo utilizando una palabra que yo creo que debemos poner de moda y esa es la palabra virtud. La virtud es como esa cualidad, como ese rasgo estable de la personalidad de alguien que le capacita, entre otras cosas, para poder vivir en sociedad. Las distintas virtudes las podemos mirar como las necesidades o los mecanismos con los cuales nosotros, los seres humanos, llegamos a conectar sanamente con otros seres humanos. Y a eso vamos a dedicar la octava temporada. La convivencia humana requiere virtud. La virtud sí que se necesita, sí que hace falta. Espero que estemos muy de acuerdo en este momento y más de acuerdo con cada nuevo capítulo de esta temporada. Que Dios te bendiga.